¿Por qué algunos perros tienen el pelo largo y otros corto? La longitud del pelo de un perro puede depender de su raza, antecedentes genéticos y clima. Las razas que se originan en climas más fríos pueden tener un pelaje más grueso y largo para mantenerse abrigados. Por otro lado, las razas que se originan en climas más cálidos pueden tener un pelaje más corto y fino para mantenerse frescos. Además, algunos perros pueden tener antecedentes genéticos que los hacen propensos a tener pelo largo o corto.